Gracias por seguir con nosotros. Un ciudadano denuncia a través de CNS Noticias lo que él considera el paseo de la muerte que se le realizó a su tía por parte de Comeba EPS. La mujer necesitaba atención médica especial por su estado demencial, pero falleció antes de recibir la remisión que necesitaba. El día 7 de abril trajimos a una tía de nombre de Juana Catalina López Mondragón, pensionada del magisterio, la trajimos aquí a Tuluá y empezamos todo un suplicio con ella, andar de clínica en clínica. En primera instancia llegamos a la clínica María Ángel, no nos la recibían porque no hay convenio con Comeba EPS, luego volvimos a la clínica San Francisco, tampoco nos la recibieron y fuimos al hospital Tomás Uribe Uribe, yo llamé a un amigo acá y nos la recibieron. Ella venía del municipio de Bolívar, ya había estado hospitalizada allá, pero ante la demora que Comeba no solucionara, por eso nosotros decidimos firmar un acta voluntaria y traerla acá al municipio de Tuluá. La clínica nuestra le da a ella salida el 23 de mayo y ese mismo día llega a la casa y por ahí a la media hora hay que volver otra vez con ella al hospital local del municipio de Bolívar donde fallece por infarto. En este caso la responsabilidad primaria es de Comeba. Yo pienso que Comeba por las condiciones que nos pusieron, cuando a ella le dan salida el 25 de abril y que nosotros, yo le decía a ellos acá, hay un auditor médico, hablaba con los auditores médicos, entonces le decía que nos la remitiera a Mente Sana a otro sitio donde ella fuera a ser tratada, porque la despachan sin medicación, sin ambulancia y todo, a todos le toca cubrirlo a la familia. Entonces, Comeba lo condiciona mucho a los pacientes. Yo sentado con el auditor médico, los auditores médicos en el hospital Tomás Uribe Uribe, la condición que me pusieron, óigame bien, es si ustedes tienen quien la cuide día y noche, Mente Sana se la recibe, si no, no. Entonces, miremos a ver, se crea una ley en el 2007, la 1122, en su artículo 42, habla que se crean las defensorías de los usuarios de salud, vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y por la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que le digo a ustedes, amables televidentes y a ustedes, a las personas que me están escuchando, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están las personas que están defendiendo los intereses de los usuarios de salud? ¿Dónde están las personas que están defendiendo los intereses de los adultos mayores? Esta es una situación difícil. En algún momento yo conversaba con una persona y me decía, va para Personería, va a la Secretaría de Salud Municipal. Sabemos que son procesos muy largos y donde no vamos a tener asidero frente a esta situación. No nos van a parar bolas. Yo digo, la tía Juana Catalina ya se murió. Yo hago un llamado a las autoridades de salud, a usted, señor presidente, a usted, señora gobernadora, a todas las personas que me están escuchando, ¿qué va a pasar con el resto de gente, con los usuarios?